Perdió, muchas noches por la calle Solo hay reconcomio, negro como la sabache Con un futuro sombrío, el camino lleno de baches Arremangado y sin frío, el barrio parece el arache Perdió, muchas noches por la calle Solo hay retonto mío, negro como la sabache Con un futuro sombrío, el camino lleno de baches Arremangado y sin frío, el barrio parece el arache Giro como el aceduche, hay un rodiciendo el arche Mucho hambre y poco biche, roto como el puto de Sileche De su media, la paciencia mengua cuando ya me dio esa media El corazón de piedra, te regalaría un ramo venenoso Y el arache de toda la noche, papá Dios Hasta que se me traguen la tierra Perdió, muchas noches por la calle Solo hay reconcomio, negro como la sabache Tengo un futuro sombrío, el camino lleno de baches Arremangado y sin frío, el barrio parece el arache Cuántas noches primita me perdió Cuántas noches pasando calor frío Si tú quieres venirte ya conmigo Yo te meto en mi cama, yo te presto mi abrigo En la vida aprendí que todo se apaga Que de un cuchero siempre entrando cucharas Que en mi barrio siempre huele a retama Que estaría en un presidio de no ser por mi mamá No hay consuelo sin pena, ni incendio sin drama Que no hay falsa moneda, que no tenga dos caras Yo me voy a encendido por si viene a la mala Siempre se yo sonrío, y tú te trago la vara Perdió, perdió 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 Muchas noches por la calle Solo hay reconcomio, negro como la sabache Tengo el futuro sonrío, y el camino lleno de bache Perdió Perdió El barrio parece la noche Perdió 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 Gracias por ver el video.